¡Muy buenas a todos! Sed bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso es una petición sobre las dos ediciones especiales de Reanimator y la novia de Reanimator Dos excelentes ediciones de la mano de Selecta Vision, que ahora pasaré a mostraros detalladamente Este vídeo va dedicado a Isaac Soddy, que es quien me ha pedido estas dos ediciones ¡Allá vamos! Bueno, lo primero en este tipo de ediciones es mostrar su flip cover La portada estilo dibujo es preciosa y todo el slip está hecho en brillo Aquí lo hago para que lo podáis ver bien Arriba además nos indica todo lo que contiene la edición Que es un Blu-ray, un DVD, dos DVDs de extras, el libro y la banda sonora Ya en la parte trasera nos indica todo lo que llevan los discos que contiene esta edición Así como una sinopsis de la película En el primer disco nos indica los audios y la imagen y nos avisa que tiene un documental inédito En el DVD de la película lo mismo, pero en vez de un documental nos viene el trailer de cine Y ya en los dos siguientes, que son los dos extras, nos indica todo su contenido Que son entrevistas, spots, galerías, audio comentarios, 16 escenas extendidas, una escena eliminada Y también nos indica que la banda sonora tiene 16 canciones y una entrevista Además de un libro y un regalo exclusivo que veréis ahora a continuación Así que este es el slipcover Y como veis aquí, Selecta Vision es quien se encarga de estas ediciones Bueno, como podéis ver la portada aquí es diferente y eso se debe a que es reversible Vale, la otra portada es la imagen que se ve en el slipcover y yo decidí poner esta Al abrir la caja lo primero que encontramos es el regalo exclusivo que comentaba antes En todas las ediciones viene un fragmento de película y voy a intentar a ver si podéis verlo Cuál me ha tocado a mí, este es Ahí creo que se ve bien Muy bien, este es el fragmento de película que me ha tocado a mí El primer disco que encontramos es el Blu-ray con la imagen de la portada del slip Después tenemos el DVD con la portada que yo estoy utilizando para esta edición Y ya después tenemos los dos extras para finalizar Ahí La banda sonora con las canciones y la entrevista Ya en la contraportada nos aparece un texto escrito por el propio Brian Yudna Que es el productor de la trilogía y es el guionista y el director de las dos secuelas posteriores También nos aparece un resumen del contenido que ya habéis visto Por último y para acabar de mostraros esta completísima edición Nos encontramos con un libro escrito por los redactores de la revista Sci-Fi World El libro consta de 30 páginas Aquí podemos encontrar los contenidos que se muestran en el sumario y que ahora pasaré a leeros Encontramos Herbert West de profesión reanimador Creando un clásico moderno en el cine de terror Entrevista con Stuart Gordon Una visión crítica de Reanimator Y el contenido de los discos Vamos a mostrar por encima el libro Y el contenido de los discos Y ahí está Con esto ya finalizamos la primera entrega de Reanimator Pues bien La portada como en la anterior edición De este slip es grillo Arriba también nos informa de lo que contiene esta edición Que en este caso es un Blu-ray, un DVD, extras Y un libro Como podéis ver esta edición viene algo menos completa que la anterior No contiene la banda sonora Y en vez de dos discos de extras Tan solo lleva los extras dentro del Blu-ray y del DVD Pero aún así es una gran edición Que también nos trae Selecta Visión En la parte trasera de slip Nos encontramos con una sinopsis de la película Y los contenidos adicionales Los extras aquí resumidos Que la edición lleva Aquí como podéis ver la portada también es reversible Y en este caso he vuelto a escoger una diferente Para tener los dos tipos de portada Al abrir esta vez no hay ningún regalo exclusivo Pero bueno Tan solo están los discos de la película en Blu-ray Y en DVD Los extras como ya dije antes Vienen incluidos dentro De estos dos discos El disco en Blu-ray Lleva la portada del slipcover Y el disco en DVD La portada que yo estoy usando ahora Para el Amarai Y después en la contraportada Pues nos encontramos con una sinopsis Y las características generales Viene a ser prácticamente igual A lo que se muestra en el slipcover Y ahora paso a mostraros El libro que vuelve a ser escrito por Sci-Fi World Y esta vez Contiene 32 páginas Paso a leeros El sumario de lo que tiene el libro Que es La novia de Reanimator Hasta que la muerte nos separe Brian Yuzman El terror que llega de Filipinas Entrevista con Brian Yuzman Una película de terror Debe ser divertida Ficha artística Y Ficha técnica Ahora paso a mostraros un poco el libro por encima Como en la anterior Bueno, decir que este libro tiene dos Dos páginas más que la anterior Y sí que es cierto que se nota que tiene más fotos También que el anterior libro Pero ya está, está muy bien Ambos libros son bastante completos Para mí son dos ediciones de referencia Y me gustaría que se hicieran más ediciones así Que se apostara más por ediciones de este tipo Con contenidos extras De bandas sonoras Libros Lo que sea Pero ediciones cuidadas La imagen y el sonido en ambas Es muy buena La definición es buenísima Y creo que son ediciones que cualquier amante del género Y sobre todo si te gustan estas películas Debe tener Y hasta aquí Las ediciones de Reanimator Que tenemos en España Muy completas Gracias a Selecta Vision La tercera entrega Titulada Beyond Reanimator No se ha editado en España En Blu-ray A pesar de ser española Aún así Aunque no tengo la película Sí la veréis aparecer en el ranking Al igual que hice con la saga de Chukin Para mí Estas dos son muy buenas películas Sobre todo la 1 Y ahora veréis en qué posición están colocadas Muchas gracias a todos por ver este vídeo Like y suscribe Nos vemos en el próximo Y os espero que os guste Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.